No me dejes de mentir Que se me está olvidando Que yo no pertenezco aquí Que me está matando Saber que no soy de ti Y tú de mí Ya no hay mucho que decir Sé que cuando me besas Son sus labios lo que estás sintiendo Pero mientras lo olvidas Sigamos fingiendo Para ti seré La parte de esa historia inconclusa que él nunca escribió Tu mentira preferida y mis verdades dentro de un reloj La penitencia de un pecado que él cometió Para ti seré Esa forma tan absurda de decir que no sientes dolor Una mentira disfrazada con escutas de antifaz de amor El intento de esa parte de la prisión Con el desentención Para ti seré La parte de esa historia inconclusa que él nunca escribió Tu mentira preferida y mis verdades dentro de un reloj La penitencia de un reloj La penitencia de un pecado que él cometió Para ti seré Para ti seré La parte de esa historia inconclusa que él nunca se Penguin Gracias por ver el video.